Dios te bendiga en este hermoso día. Quiero compartir contigo la palabra de Dios que se encuentra en Daniel 6, de su versículo 10. Y dice, Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como le solía ser antes, gloria a Dios. Vemos como Daniel, a pesar de saber que ya él iba a ser echado al foso de los leones, gloria a Dios, Daniel no se preocupó por eso. Asimismo hay circunstancias en nuestra vida, acechanzas, como andan ahora mismo los robos y los atracos, y gente que están acechando al otro para quitarle lo suyo, y quizás hasta la vida. Pero el que anda confiado y sabe al Dios que le ha creído, hace como Daniel. Gloria a Dios. Yo tengo una situación difícil. Yo no voy a dejar de orar. Ni voy a dejar de darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias a Dios por este día. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Él daba gracias a Dios. Y oraba y confiaba en Dios como lo había hecho antes. Pero no era que lo iban a cancelar del trabajo. Pero no era que le negaron una visa. Pero no era que estaba pasando hambre, Daniel. No era así la prueba de Daniel. Pero no fue que él perdió un dinero. Pero no, era que iba a ser comido por los leones. Daniel iba a ser echado al foso de los leones, señores. No era cualquier cosa. Pero él sabía en quién había creído. Él sabía y conocía. Porque él oraba tres veces al día. Tenía una relación tan íntima con Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cada día. Tener esa relación íntima con Dios. Y tenía una relación tan íntima con Dios. Que a Daniel no le preocupaba lo que le iba a pasar. Porque él sabía que no iba a pasar nada. Porque él sabía que estaba en manos de Dios. Porque él sabía que esa situación que él iba a atravesar no era nada. Y aquellos que le acusaron decían quizás. No, Daniel va a ser destrozado por los leones. Desde que Daniel se tire allá. Que cierren esa puerta. Y se selle. Y los príncipes sellen también con su anillo. Y el rey los selle con su anillo. Los leones lo van a hacer triza. Ah, sorpresa. Así hay muchas personas esperando que los leones te devoren a ti. Así hay personas que creen que ese proceso que tú estás pasando es para muerte. Así hay personas esperando que esa situación. Tan difícil y tan adversa que ves que tú estás pasando. Te devores. Pero tú eres quien decide si te devoras los leones. Tú eres quien decide si esos leones te devoran. ¿Sabes por qué? Porque Daniel le daba gracias a Dios aún sabiendo para dónde iba. Y en medio de ese proceso y esa circunstancia tan difícil que tú estás pasando. No debe de parar de darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque yo sé que donde tú me pusiste, con un propósito me pusiste. ¿Tú sabes por qué, Jehová? Porque tú haces todo como quieres. Y en medio de ese foso de los leones donde tú has decidido ponerme, ahí tú me vas a dar la victoria. Ahí tú me vas a sacar ilesa. De ahí tú vas a cerrar la boca de los leones y no me van a tocar. En el nombre de Jesús ni van a tocar mis hijos ni mi familia. Tenemos que declararlo. Porque hay lugares donde tú tienes acechanzas. Pero ¿sabes qué? Uno sobre, más grande que aquel que te está acechando a ti para hacerte daño, está sobre él. Gloria Rey que vive. Uno que está acechándote a ti, que tú caigas para alegrarse, está sobre él. Gloria Rey que vive. Y nosotros, nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer a Dios para saber que no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Que los leones, que la serpiente, que todo lo que el enemigo quiera hacer pasar, no van a poder con el siervo de Dios. Pero espérate. Tienes que cumplir un requisito. Es la oración. Es la búsqueda. Es la oración que abre todas las puertas. Porque, ¿por qué se nos hace tan difícil hablar con Dios? Cuando no tenemos ni siquiera que coger un celular para ver cómo están las cosas. Nosotros hablamos directamente con Dios. Entonces, querido amigo, tú que estás pasando por esa situación difícil, no te rindas. Acércate a Dios. Y que ese proceso que tú estás pasando, no te alejes de Dios. Porque hay personas que se alejan de Dios cuando hacen o pasan un proceso difícil en su vida. No, no te alejes de Dios. Es ahí que está el problema. Cuando nos alejamos de Dios. Cuando decimos, yo no puedo con este proceso. Y nos alejamos de Dios porque no puedes con el proceso. Tú no puedes, ni yo tampoco. Pero es Dios que nos da la fuerza, que nos renueva como el águila. Que nos da fuerza como el búfalo. Gloria a Dios. Porque no es que tú nos caigas humanamente. No es que no tengas debilidades. La tienes. Pero Dios renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Gloria a Dios. En medio de ese proceso, en medio de ese foso de los leones en el cual te encuentras hoy en día. No te alejes de Dios. Acércate más a Dios. Busca su presencia. Busca su presencia. Para que en su presencia tenga plenitud de gozo en medio de ese proceso. Esto no es para muerte. Dios te levanta con manos poderosas como lo hizo con Daniel. Cuando el rey fue a ver. Porque el rey le pesó. El rey le pesó. Porque Daniel tenía gracias delante del rey más que lo demás. Y al rey le pesó haber firmado ese decreto. Porque fue un engaño. Para hacer caer a Daniel. Porque el rey sabía que Daniel no hacía nada malo. Gloria a Dios. Pero aún con todos esos lazos que el enemigo te pone. Dios no te dejará caer. Aún con todos esos lazos y esas altimañas. Dios no te dejará caer. Gloria a Dios. Entonces cuando el rey fue. Daniel. Tú estás ahí. Daniel le respondió porque no esperaba. Pero el rey sabía. El rey sabía. Él dijo. El Dios al cual tú continuamente le sirve. Él te librará. Aleluya. Hasta el rey sabía de Dios. De la grandeza de Dios. Hasta el rey sabía de la grandeza de Dios. Al Dios al que tú continuamente le sirves. Él te librará. Mira qué lindo es Dios. Porque incluso a través de nuestros testimonios. El que no es cristiano. Puede darse cuenta de la grandeza de Dios. Aquellos que no conocen a Dios. A través de lo que Dios hace en tu vida. Pueden dar ellos testimonios. Mira yo tengo una vecina que es cristiana. Y su mamá fue sanada de esto y de esto y de esto. A través de la oración. Ellos dan testimonios de lo que Dios ha hecho en ti. Y gloria a Dios. Ellos dan testimonios de lo que Dios ha hecho en ti. De lo que Dios seguirá haciendo. Gloria Rey que vive. Compártete video. Para que más personas sean bendecidas. Comenta. Gloria a Dios. Y ayúdanos a crecer en esta página. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.